Esta compositora... Buen día. ¿Cómo va? A todos. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Divino. Bueno, recién miramos una... No sé si... ¿Cómo se le dice? ¿Estonia? Se le dice... Es... Es... ¿Es Estonia? ¿Es así? Sí, Estonia. Una joven de Estonia. Una... Perdón. Una chica que vino de intercambio acá en nuestro país, de Estonia, que hablaba de, bueno, de lo que se adaptó a nuestro país y demás. ¿Vos no hiciste ese intercambio, pero sí estuviste en Estados Unidos? Sí, sí. Mediante una beca. ¿Cómo fue esa experiencia? Estuve casi cuatro años, creo. Me fui a los 17 y volví con la pandemia. Bueno, a los 21 ahora tengo 22. Y, no, o sea, también, como lo que decía la chica justo, bueno, me hizo un poco acordar a eso, porque es adaptarse, es hacerse como una familia nueva allá, que es fundamental tener algo de apoyo. Y, nada, también, yo me lo tomé como un viaje muy musical, entonces como que aprendí mucho de eso. Y hoy en día hay gente que no me conoce y escucha de música y me dice, tiene algo como internacional. Y por eso yo ni me doy cuenta, pero creo que viene de eso, de la gente que conocí, conocí mucha gente que hacía freestyle en el barrio que viví, mucha gente que... ¿Viviste en Nueva York mismo? En Nueva York viví en Manhattan, en todos los barrios. O sea, me mudaba cada tres meses, porque, viste, cuando sos como de otro país, no tenés ciudadanía, como que los alquileres son medio viaje. Y cada tres meses me mudaba con una balija. Entonces, viví, tuve la suerte de vivir en todos los barrios, o sea, de Manhattan casi. Y a muchos barrios se usaba mucho el rap, todo eso. Y ahí me volví como más urbana en mi estilo musical, que ahora creo lo incorporo bastante. ¿Y cómo comenzó tu carrera? Cuando me preguntan eso, digo, no te diré, ya tengo tipo VHS de los dos, tres años, así, cantando, bailando, actuando. Creo que primero empecé a bailar, más que nada. Pero ya bailando, me acuerdo que mi profesora de ballet, creo que le decía a mis pares, tipo, ¿podría actuar? Porque siempre yo re exagerada, ¿viste? Tipo, bailaba y la revivía. Y ahí empecé a actuar. Y después empecé, antes de cantar, a escribir. A escribir como poemas, y después a transformarlo más en canciones. Y ahora lo que más hago es componer y cantar. ¿Y la comedia musical? ¿En qué quedó? Ahí va. La comedia musical, bueno, hoy en día, si me surge hacer un musical, creo que me encanta, porque es lo que uno de las tres cosas. Pero yo, después de tanto comedia musical, o sea, la beca que me dieron fue para comedia musical, me dieron ganas de hacer mi propio contenido, ¿no? Como dejar tanto de hacer roles en sí, porque en comedia musical siempre estás como en un rol. Y hacer mis propias canciones que digan, o sea, que hablen de mi vida, y hacer como mi propio musical, por así decirlo, por ahí un álbum, ¿no? O lo que sea. Y amo la comedia musical, me encanta, y seguro tengo mil recursos de eso, pero hoy en día estoy muy enfocada en hacer mi propia música. ¿Cómo fue trabajar para MTV, por ejemplo? Estuvo de más. Para contar, contar esa experiencia. Fue muy raro, o sea, yo no entendía, ayer era como, no, yo viste todo muy rápido, y que ni te dicen a veces lo que tenés que hacer, pero yo me mandaba todo. Si te digo que llega a estar hasta en caso cerrado, actuando, o sea, sí, sí. Pasado oscuro eso, intento de que, por ahora nadie lo descubrió en internet. Ay, típico que ahora sí. Y tipo, en MTV me dijeron, ¿creemos a alguien que conduzca un poco, que sepa hablar inglés y español? Yo la careté, además, no poder. Y nada, me tocó un día hacer una nota sobre Billie Eilish, ¿vieron? Sí. Que justo se estaba re pegando en ese momento, y dijeron a alguien que esté como informada de la carrera de artista, y yo soy muy de estudiar otros artistas, ¿no? Y nada, fue como hacer una nota así, estuvo muy copado, y después me contrataron para hacer distintas cosas. Divino. Y también estuviste invitada con varios artistas, ¿no? Abriendo el show. Ah, sí, sí, estuve. Bueno, eso acá en Uruguay, desde que llegué, yo me acuerdo que llegué en la pandemia, así en la incertidumbre, y... ¿Te volviste por la pandemia? En parte, sí, en parte por la pandemia, porque lo que estaba haciendo allá cerró, mi familia también quería que vuelva, y desde que llegué le abrí, bueno, estuve en la Atlántida Rock Festival, que la última banda fue Ciro y los Persas, que yo, fue tipo, nada, un honor. Hace poco le abrí a Emilia Mernes en Paysandú, justo, que fue, o sea, me llegaban mil mensajes, la gente de Paysandú, un amor. Bueno, a Lucra, que es otro así como trapper, y este fin de semana creo que voy a estar abriéndole a Migrantes, que también estuvo como muy pegado, así que nada, para mí, un honor. Bueno, contanos de diferente este nuevo sencillo. Bueno, en realidad, saqué dos sencillos, uno diferente, y el 30 de junio, saqué otro, que es el que está ahí en pantalla, que es tan fría, que lo que estoy intentando como hacer, o lo que me sale así natural, es, viste que hoy en día se escucha mucho lo urbano, el reggaetón, eso, y a mí siempre me gustó esa onda, al principio como que por ahí no tanto, cuando era más chica, ahora, más desde que vivía en Nueva York, me gustó mucho esa onda, que mezcla, hoy se fusiona todo, y mezclarlo con un poco de rock, que a mí siempre me gustó el rock de los 2000, yo escuchaba mucho My Chemical Romance, Green Day, esas bandas, y hacer como una fusión, que la gente me decía, mezclar rock con reggaetón, es algo como que no va, y no, lo vengo ahí manejando, y creo que por fin encontré como una esencia, que digo, puedo subir esto, y siento que voy a estar orgullosa por mucho tiempo, no sé si toda la vida, pero por mucho tiempo. Ahora, ¿quién te ayuda? ¿Quién te apoya? La verdad, sos una niña, tenés 21 años. Ah, me encanta, ¿te voy a 22? 22. Ya estoy rezando el límite entre, tipo, no soy tan. Súper grande. Bueno, con 22 estabas empezando la vida. Claro, pero ya tiene una experiencia tremenda, además. La verdad, estoy muy apoyada por amigos, familia, gente que ve, también, hace la motivación que tengo yo, y me quiere ayudar, creo que porque ya le da lástima verme hacer todo, y se dice, pobre, vamos a ayudarla. La pasión mueve todo, ¿no? Sí, y últimamente este año vengo desarrollando un equipo, gente que me ayuda, porque yo soy muy de que me cuesta delegar y las cosas, y eso es claro, yo antes quería hacer, tipo, el video, el maquillaje, el outfit, la producción musical, y llega un momento que, tipo, para, tengo que empezar a delegar. Claro, ¿y las letras de las canciones? Es lo que más me gusta, eso es lo único que no sé delegar, o sea, si es una canción mía, siento que la tengo que escribir yo, respeto a la gente que escribe, o sea, que tiene otras personas que las escribe, me parece que está bien, pero yo amo escribir, o sea, me pasa algo y es tipo, bueno, por lo menos voy a escribir una canción. Tal cual. Y está, me encanta. tiene otro sentimiento. Bueno, ahora vas a cantar, ¿y con quién vas a estar acompañada? Fue a estar con Fede Costa, que es un guitarrista, productor tremendo, un genio, y va a estar cantando el último tema que saqué tan fría, que es una fusión entre el rock y el reggaetón, que bueno, es eso que les contaba. Y bien para esa época, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, te escuchamos, Sabu. Te escuchamos entonces. Bueno, cantante, compositora, productora musical, actriz y bailarina uruguaya, se formó y graduó en la Comedia Musical de Nueva York, así que un gusto escucharla aquí en Desayunos Informales. La vemos. Vamos. 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 Me reconocen como cenicita Me transformo a la tos Y a la fama de santa La guardé en el closet Timo el ambiente que estoy puesta Dejé que te loca Y eso me da el igual Prometí que el cielo Pero si no habló Me llevaste al infierno Y ahora me congeló Tu intrusión me ha vuelto fría Tan fría La mañana sube La noche mi única rutina Tan fría Te da gente loca Buena suerte Y que Dios te bendiga No me invitas a cine sola Nomás en Valentina Es solo Que la otra no se entere El próximo que espere Entre cuatro paredes Hola, baby Te quiero hacer una encuesta Yo hago la pregunta Tú me das la respuesta Hacen lo que digo Y no quiero protestar ¿Qué pasó? Soy rebelde pero clásico Como Lady Di Ya le diste vuelta al juego Y vos pensando en mí Son la suerte Sin equipaje Fuá Te comiste a tu viaje Tu intrusión me ha vuelto fría Tan fría La mañana sube La noche mi única rutina Tan fría Te va a hacer No Buena suerte Que Dios te bendiga No me invitas a cine solo Nomás en Valentina solo Que lo otro no se entere El próximo que espere Y entre cuatro paredes Y entre cuatro paredes Tan fría Tan fría Tan fría Tan fría Tan fría Tan fría Agustina Yo yo Buena suerte Que Dios te bendiga Muchas gracias Gracias Gracias